Este video fue realizado tomando como bibliografía principal el material creado por nuestra cátedra, esto es, la unidad 8, el capítulo 16 del libro Raíces y Frutos, y nuestra Wikipedia, mientras que la bibliografía secundaria son estos textos de Klimovsky y de Blanchet. Muy bien, ahora comencemos. Generalmente pongo en el pizarrón este cuadrito que es la clasificación entre ciencias formales y las ciencias fácticas. Empecemos por las ciencias que más estuvimos viendo hasta ahora. Las ciencias fácticas, del latín factum que significa hecho, pretenden darnos información acerca de cómo es el mundo. Se ocupan de hechos o sucesos, o sea, de realidades espaciales y o temporales, naturales o sociales. Sus enunciados, por tanto, deben confrontarse con los hechos de nuestra experiencia, y solo son aceptables si están convenientemente apoyados en una base empírica. Este apoyo empírico, como habíamos visto hasta ahora, se consigue mediante la observación y la experimentación, y, aunque nuestra confianza en nuestra hipótesis sea muy grande, nunca podemos asegurar que esos enunciados sean verdaderos. Esta dependencia de una base empírica distingue a las ciencias empíricas de las ciencias formales, cuyas proposiciones se demuestran sin referencia esencial a los datos empíricos. Se denominan ciencias formales tanto a la lógica como a la matemática porque su objeto de estudio son formas o estructuras constituidas por símbolos que son creaciones abstractas de nuestra mente y que, por eso, no tienen contenido fáctico, o sea, no se refieren a hechos que podamos observar, no dicen nada acerca de la realidad, acerca del mundo. Los enunciados de las ciencias formales, entonces, son verdaderos en virtud de cómo definimos esos signos, es decir, son verdaderos por convención. Es por convención que aceptamos como verdaderos enunciados como los unicornios tienen cuernos en la frente y los centauros tienen cola de caballo, aunque nadie haya visto un unicornio ni un centauro. También es por convención que es verdadero el enunciado todos los cuadrúpedos tienen cuatro patas y por eso a nadie se le ocurriría someter este enunciado a una contrastación empírica. Podemos estar absolutamente seguros de que, por ejemplo, 5 más 5 son 10 si aceptamos que eso no dice nada acerca del mundo, que los 5 no están en el mundo. Pero entonces, ¿qué son los 5? ¿Y en qué sentido es verdad que 5 más 5 son 10? Los tratados sobre este tema generalmente adoptan una posición formalista. Las ciencias formales contienen fórmulas vacías. Los signos que las forman no se refieren a nada no significan nada. Estos objetos son formas en las que se puede vertir un surtido ilimitado de contenidos empíricos. Esto es, podemos establecer correspondencias entre esos signos u objetos formales por una parte y cosas y procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad por la otra. ¿Pero qué es un sistema axiomático? Bueno, en lógica y matemática, un sistema axiomático consiste en una estructura constituida por símbolos y relaciones entre símbolos. Es un conjunto de enunciados de los cuales algunos, los axiomas, que ahora los vamos a ver, se toman como punto de partida y de ellos se deducen los demás, que son los teoremas. Como afirma Klimovsky, podría decirse que se trata de un discurso ciego, dado que no ofrece ninguna información acerca del mundo exterior, o que se asemeja a un juego lógico con alguna vinculación con el ajedrez. En el ajedrez tampoco sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo con las piezas. Lo que sí sabemos es cómo moverlas. Y nadie en su sano juicio creerá que estaba ejecutando política monárquica porque mueve al rey y la reina y sus peones. El haber llamado a las fichas rey, alfil o torre es un homenaje a la tradición. Del mismo modo, en una geometría no euclidiana, las palabras punto, recta, plano, etc. no tienen ningún significado. ¿Cómo se construye un sistema axiomático? En todo lenguaje, sea formal o no, resulta imposible definir todos sus términos. Como afirma Blanchet, un término se define mediante otros términos, y estos, a su vez, mediante otros términos, de modo que para impedir que se produzca una regresión al infinito se hace necesario detenerse en algunos términos aún no definidos. A estos términos no definidos los llamaremos términos primitivos del sistema. Estos términos irreductibles constituyen, por retomar una proposición de Russell, una especie de alfabeto geométrico. Sirven para deletrear, esto es, entran como elementos para componer las definiciones, mas son indefinibles. Entonces podemos decir que un sistema axiomático queda determinado dando un lenguaje, un conjunto de axiomas y un conjunto de reglas de transformación. Un lenguaje está constituido por términos primitivos, que se eligen convencionalmente y no se definen, por ejemplo, en geometría euclidiana, se toman como primitivos punto, recta y estar entre, términos definidos, que se definen a partir de los términos primitivos, por ejemplo, línea, se define como longitud sin ancho, o se define segmento como el conjunto de puntos de una recta que están entre otros dos puntos dados de esa misma recta. Y por último tenemos las reglas de formación o definición, que son las normas sintácticas del sistema que determinan cómo deben comunicarse los términos del lenguaje formal para obtener fórmulas bien formadas, esto es, enunciados que tienen sentido dentro del lenguaje del sistema. Si se emplea un lenguaje natural, son las reglas gramaticales de ese lenguaje. Por ejemplo, Juan Basosín no es una fórmula bien formada, mientras que en un lenguaje formalizado como el de la aritmética, esas reglas indican, por ejemplo, que 3 más paréntesis igual a paréntesis más no es una fórmula bien formada y no tiene sentido dentro del sistema. En cambio, 3 más 4 es igual a 7, sí es una fórmula bien formada y tiene sentido en la aritmética. Una vez diseñado el lenguaje formal, se puede formar el sistema axiomático, que consiste en axiomas, que son fórmulas bien formadas que se eligen convencionalmente como punto de partida, a tal punto que lo que es un axioma para un sistema podría ser un teorema en otro. Estos son verdaderos por convención. Y los teoremas son fórmulas bien formadas que se deducen de los axiomas a partir de las reglas de transformación y que son verdaderos por deducción. ¿Qué son estas reglas de transformación o de deducción? Las reglas de transformación indican qué razonamientos admite el sistema como válidos para inferir unas fórmulas bien formadas a partir de otras fórmulas bien formadas. En general, se presupone la lógica clásica y estas reglas son reglas de inferencia como el modus ponens o el modus tollens. Los enunciados del sistema son, entonces, los axiomas. Y todas las demás fórmulas bien formadas que se demuestren a partir de ellos por aplicación de las reglas de transformación serán los teoremas. Veamos el siguiente sistema axiomático con tres axiomas. Todo P incide con más de 5Q. Todo P incide con menos de 9Q. Y el último axioma existe P. Vemos que P y Q son elementos primitivos y que incide es una relación primitiva. Del ejemplo anterior, del primer axioma se obtiene como teorema el siguiente enunciado. Todo P incide con más de 4Q. Porque para pensar este paso de manera sencilla debemos pensar que el primer axioma dice que todo P incide con más de 5Q, por lo cual seguro que incide con más de 4. En términos más concretos, si uno pensara que todos los niños de una sala tienen más de 5 años, entonces tienen más de 4. Por lo cual, si tomamos como verdadero el axioma 1, entonces obtenemos como verdadero el teorema 1. ¿Pero qué significa que un teorema sea verdadero? Bueno, la palabra verdad está impuesta por la costumbre, pero en realidad significa solo se deduce de los axiomas. En matemática, la verdad consiste en la coherencia del enunciado dado con un sistema de ideas admitidos previamente. Por esto, la verdad matemática no es absoluta sino relativa a ese sistema, en el sentido de que una proposición que es válida en una teoría puede dejar de ser lógicamente verdadera en otra teoría. Esto es así porque los axiomas que tomamos como premisas los consideramos verdaderos arbitrariamente, decimos que son verdaderos. Y en un razonamiento deductivo, si uno supone que las premisas son verdaderas, entonces la conclusión, que en este caso serán los teoremas, también debe ser verdadera. Porque si los teoremas no solo no agregan información, sino que repiten algo que ya dice el axioma, y el axioma es verdadero, entonces el teorema también debe serlo. Para el mismo sistema anterior, podemos darnos cuenta y demostrar que el siguiente enunciado es falso. Existe P que incide con 2Q exactamente. Vemos que el enunciado 1 es falso porque todos los P inciden con más de 5Q. Sin embargo, su negación, que es no E1, no existe P que incida con 2Q exactamente, resulta ser un enunciado verdadero. Es decir que podemos saber que si un enunciado es falso, su negación es un teorema, y si un enunciado es un teorema, su negación será falsa. Claro, siempre y cuando que estemos hablando de sistemas axiomáticos consistentes. Pero podría haber enunciados para los que no podemos decidir sobre su valor de verdad sobre la base de la información de los axiomas. Por ejemplo, el siguiente enunciado. Existe P que incide con 7Q exactamente. O la negación de este segundo enunciado, no existe P que incida con 7Q exactamente. Ni el enunciado E2 ni su negación podemos garantizar que sea verdadero o que sea falso. Los axiomas permiten que sea verdadero, pero podría ser falso. En una interpretación concreta, podríamos pensar que todos los niños de la sala tienen más de 5 años y tienen menos de 9, pero eso no nos da información para garantizar exactamente que existe un niño de 7 años. Tampoco nos da información para decir que no hay ninguno con esa edad en el grupo. No se sabe. Ahora seguramente les surgió una pregunta. ¿Para qué sirven estos sistemas axiomáticos? Todo sistema axiomático, sea o no consistente, puede tener interpretación. Interpretar un sistema implica asignarle a sus términos un contenido fáctico. Esto es, poner en correlación a los términos con entidades, propiedades y relaciones del mundo. La estructura lógica dicha mal y pronto es como un recipiente al que se le puede verter distintos contenidos o un skin para un personaje de Fortnite. Por ejemplo, cada vez que en los casos anteriores hablábamos de una interpretación concreta, hemos usado la interpretación de que los P eran niños, los Q eran los años de edad y la relación de incidencia era estar en esa sala. Los sistemas hipotéticos deductivos de la física son sistemas axiomáticos interpretados que tienen como esqueleto lógico sistemas axiomáticos formales, aquellos que, dando determinada interpretación a sus palabras huecas que actúan como variables, se transformarían en el sistema hipotético deductivo. En tanto no se haga la interpretación, un sistema axiomático formal es un discurso que no tiene significación. Está construido según las reglas de la lógica y es, como ya hemos dicho, algo así como un esquema de discurso pero no es realmente un discurso. Metafóricamente hablando, ello sería como disponer de una suerte de museo de posibilidades, un almacén infinito de estructuras posibles en el que cada anaquel está ocupado por un sistema que describe una estructura a la cual, a su vez, se la podrá o no encontrar ejemplificada en la realidad. En este sentido, la labor del matemático es la de estudiar cuáles de esas estructuras son posibles y cuáles no lo son. Esto definiría el campo de la llamada matemática pura. La matemática aplicada, en cambio, consistiría en el descubrimiento de que ciertas estructuras que se encuentran en la realidad física, biológica, sociológica o económica constituyen ejemplos de aquellas estructuras posibles. ¿Cómo se lograría esto último? Mediante un diccionario que proporciona la interpretación del sistema axiomático. Este diccionario asignaría a cada palabra, a cada variable, un significado elegido dentro del campo en el cual queremos encontrar la aplicación y así obtendríamos el sistema axiomático interpretado, que estaría ahora hablando de algo en particular y ya no sería un discurso vacío. Únicamente en el momento en que se dé determinado valor a esas variables o, dicho de otro modo, si se les sustituye por constantes, entonces los postulados se convertirán en proposiciones verdaderas o falsas de acuerdo con la elección que se haya tomado para esas constantes. Aunque entonces se sale de la axiomática y se pasa a sus aplicaciones. Tomemos como ejemplo el siguiente sistema axiomático que tiene dos axiomas. El primero dice todo P incide con 4Q y el segundo que existe P. Ahora vamos a darle alguna interpretación a este sistema haciéndole corresponder alguna referencia a cada uno de los primitivos P y Q y a la relación primitiva que en este caso es incidir. Si a cada término primitivo del sistema axiomático anterior le asignamos un significado fáctico, entonces para la interpretación A donde dice todo P se leería todo perro donde dice incide con quedaría tiene y en la parte de 4Q serían 4 patas. ¿Cómo quedaría el enunciado que antes era el axioma 1? Todo perro tiene 4 patas. Un sistema interpretado como tiene contenido fáctico forma parte de las ciencias fácticas y no de las formales y por lo tanto podremos decir que cuando el sistema es interpretado la verdad de sus enunciados depende ahora del resultado de las observaciones. Si esa interpretación se ajusta a los hechos del mundo, es decir, si los axiomas se transforman en enunciados verdaderos como vimos con los autos y con los perros, se dice que esa interpretación es modelo del sistema axiomático. Si, en cambio, como en el caso del pez, eso no sucede porque los hechos no corroboran sino que refutan que les crezcan cuatro cabezas, decimos que esa interpretación no es modelo del sistema. Como afirma Klimovsky, el modelo sería algo así como una interpretación acertada del sistema axiomático. Recordemos que en el sistema axiomático formal las deducciones fueron hechas formalmente pero empleando formas correctas de razonamiento, lo cual significa que ahora, en una interpretación, si estamos ante un modelo, o sea, si los axiomas se han transformado en verdades, todos los teoremas tendrán que ser verdaderos también. La interpretación es una asignación que decidimos nosotros, pero nosotros no podemos decidir si esa interpretación resulta ser un modelo o no. No podemos elegir que los hechos del mundo corroboren o refuten el enunciado fáctico. Esa parte es lo que nos brinda la información de nuestro entorno. Klimovsky afirma que, como consecuencia, se produce una situación muy importante desde el punto de vista metodológico. Supongamos, por caso, que un investigador en física, química o biología al cabo de una investigación descubre que, al interpretar un sistema axiomático en relación con objetos propios de su disciplina, los axiomas se transforman en verdades. Entonces, todos los abundantísimos teoremas que el matemático pudo ya antes haber demostrado se transforman de pronto, ahora, en verdades acerca de lo que el físico, químico o biólogo está investigando. De acuerdo con esto, la matemática sería un procedimiento por anticipado para proporcionar verdades a todos aquellos que descubren en el transcurso de una investigación que se hallan ante un modelo de un sistema axiomático. En ese caso, el matiz de juego que presentaba la matemática se convierte ahora en una cosa muy distinta. En un instrumento gracias al cual el científico de pronto puede encontrarse con abundantísimos lotes de verdades en su propio campo de investigación. Verdades que quizás él mismo no hubiera podido obtener directamente. Así, el científico recorre ese repertorio de posibilidades, elige la posibilidad de que coincida con el tipo de estructura que está estudiando y la pide prestada. Se la lleva con todas las demostraciones y deducciones que el matemático hizo. Por lo tanto, gran parte de la teoría del científico ya está hecha. Podría decirse que el matemático es alguien que investiga ciertas relaciones en las estructuras antes de que el científico pueda encontrarlas en la realidad. Esto significa que el interés de los sistemas axiomáticos no radica solamente en sus aspectos lúdicos o puros, sino también en ámbitos prácticos que atañen a la matemática aplicada. Un ejemplo de esto podría ser cuando la comunidad científica se dio cuenta que la geometría no euclidiana de Riemann se aplica más al universo que la geometría euclidiana. Para resumir, diremos que, como toda teoría fáctica tiene cierta estructura, en el trabajo de cada persona dedicada a la ciencia siempre hay un ida y vuelta entre las ciencias formales y las fácticas. Miramos cómo son los datos del mundo y tratamos de armar una estructura que se ajuste a esos datos. Por eso, la lógica, que es una de las ciencias formales, siempre anda dando vueltas dentro de la práctica científica. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.